Hoy, en los supercívicos, queridos hermanos, bajaré hasta las entrañas de la tierra, hogar del chamuco, y de todos los f***s fáciles estos que hicieron la línea 12 del metro, para curar, para curar a todos los enfermos que no pueden caminar. Amén. ¡Ábrete! ¡Bienaventurados sean todos aquellos enfermos que no pueden caminar! ¡Vean lo que voy a hacer! ¡Agua bendita! Y haré que esta chica pueda caminar, porque ya vas a poder caminar, estás utilizando el lugar reservado para la gente que lo necesita. ¡Levántate, amiga! ¡Por favor, levántate! Parece que el agua bendita no sirve. Me voy a tirar un poquito más. ¡Vean el milagro, vean el milagro, vean el milagro! ¡Levántate y... ¡Milagro! 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 ¡Muy bien! ¡Ríjalo, la verdad! ¡Tienes que entenderlo! ¿Dónde quieres que te tire el agua bendita, amiguita? ¡Aquí, aquí, 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 aquí! Y ahora sí, levántate, mira a la señora enfrente de ti, no le cedes el lugar, y allá va el milagro. ¡Milagro! 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 ¡Siéntese, por favor! ¡Siéntese, usted! ¡Oh, mi agua bendita! Esta es, es agua bendita del grifo, del grifo de mi primo Rubén, que me dejó pasar a su casa a servirla. ¡Dame la mano! ¡Dámela, no tengas miedo! ¡Dámela, dámela! ¡Milagro! ¡Venga usted para acá! ¡Doble milagro! ¡Siéntese usted, caballero! ¡Siéntese usted, caballero! ¡Muchísimas gracias, soy Cristo! ¡Acá hay otro lugar, señor! ¡Venganse para acá! Compañero, 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 levántate y anda, ya no estás enfermo, por favor, dale tu lugar a quien lo merece. ¡Vamos, vamos! ¡Levántate y anda! ¡Yo sé que eres de frantera! ¡Va, va, va, va! ¡Dame la mano, por favor, compañero! ¡Ya no tiene ninguna dolencia! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Ay! En este metro me siento muy observado. No hay tantos cristianos. ¿Por qué será? ¡Sana, sana, colita de rana! Desde ahora puedes caminar y dejar de utilizar el lugar reservado para la gente que sí lo necesita. ¡Milagro! ¡Pase por aquí! ¡Pase, señora, pase! Usted lo necesita. Véngase para acá, deme la mano. Estos lugares tienen que estar reservados para la gente que lo necesita. Ya puedes caminar, hermano. Ya puedes caminar. ¡Hermano, puedes caminar! No lo necesitas ya. Hermano, por favor, levántate y anda. Este lugar le pertenece a gente que sí lo necesita. Parece que el agua no sirve. Voy a seguir tirándole más agüita. Hermano, por favor, levántate y anda. No tengas miedo. ¿Un putazo? ¿Un putazo? No. ¿Pero en dónde me lo darías? Si es un putazo... Si es un putazo santo... No, no me guardo. ¿Tú tienes alguna discapacidad, hermano? ¿Tienes alguna discapacidad? ¿Tú te estás burlando de la gente? ¿Qué le parece que usted debería de sentarse en este lugar? Porque el señor me quiere dar un putazo. Porque le estoy echando aguantita. Ya estás tú, curado. Si me quieres dar el putazo, pues va a salir en cámara. Y bueno, pues vamos a tener más views. Siéntese usted ahí. Este lugar le pertenece a la señora. ¡Ahí! ¡Allá va el milagro! ¡Y un otro milagro! ¡Allá va el milagro! ¡Allá va el milagro! ¡Allá va el milagro! Yo me despido, hermanos. Me vine aquí a la línea dorada para... ¿Perdón? Por favor, no puede estar filmando. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Qué pasa? Hasta que tenga un permiso de representación. Perdón, perdón. Perdón, perdón. No, 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 toques no. Toques no. No, 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 no. Descargas eléctricas no. Ya me voy, ya me voy. No, no. No, no.